Este es el café más popular de México y este es el café más popular del mundo. Y en este video vamos a ver cuál es el mejor. ¿Sabes cuál es el café más popular de México? No, el Starbucks. No, es el café Andati. Y ahora tienen esos cafés de Andati Gourmet como ese. Esos cafés de Andati Gourmet están en varias partes de México. Adentro tienen como una estación donde un barista te atiende y te hace bebidas especializadas. Nunca hemos probado ninguna bebida de Andati Gourmet y las vamos a comparar con el café más popular del mundo que es Starbucks. Este es un cappuccino frío de caramelo. Este es tamaño Jumbo, costó $52 pesos y vamos a probarlo. Es diferente pero también está muy bueno. Y por el precio, por el tamaño y la presentación y el sabor, yo se le doy 5 estrellas a todos. Me gusta. Este es el trappé de crema de avellana con nieve, esta vez nada más tenía nieve de yogur. Este es tamaño Jumbo y costó $72 pesos. Lo único perro que le veo es que aquí estamos afuera porque ya no había mesitos donde tomarnos allá adentro. Pero está muy bueno. Tiene mucha crema de avellana, está muy dulce. Pero de presentación pues le doy un 3. De precio 5 estrellas. De tamaño 5 estrellas. Está muy grande, pero está muy dulce. Pues se me hace igual a cafeño. Y el popote tenía papelito de cafeño. Luego lo podemos comparar con cafeño. La bebida con café que vamos a probar aquí es un caramel maquillazo. Y sin café tenemos otro café que es nuevo. Es de King Night Park. Sabe a eso. O sea, es como artificial. Sí, sabe artificial, pero está bueno. Vamos a calificar el precio, tamaño y presentación. Está muy bonito. Es tamaño grande, pero costó $99 pesos. Al precio, pues si yo le doy unos 2 estrellas. Porque se me hace muy caro, porque no está tan bueno. El tamaño se me hace muy bien. Y pues la presentación también le doy 2 estrellas. Este, de presentación 5 estrellas. Tamaño, pues 4 estrellas, porque prefiero el 20. De precio, 5 estrellas. Al final, contando todas las estrellas que le dimos a todas las bebidas en cada categoría, el Starbucks obtuvo 4.3 de 5 estrellas. A diferencia de Andati Gourmet de Oxxo, el cual obtuvo 4.6 de 5 estrellas. Por lo que en esta ocasión ganó el café Andati Gourmet de Oxxo. Me gustan.